¿Qué onda, banda? No. Hey, ¿qué tal? Soy Mishifu y bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. Bueno, dado que a ustedes les han gustado bastante los videos en 2.0... O sea, no me tapes la cara, ¿ok? Por favor, te meto enfrente... Pelo, no te me aloques. Dado que les gustan los videojuegos en 2.0, hoy les he traído un juego innovador nunca antes vi... ¡Otlas! Creo que esto ya va a ser como una serie así, ¿no? Me gustaría... Les meto así un montaje como si fuera... No lo puedo evitar. Veo algo que puede ser un meme y digo... ¡Esto lo tengo que hacer! Y lo hago. Qué desgraciado, te voy a dar un cabezón. Continuar. Si le doy continuar, ¿sigue con la partida de Wisted Dower? Me pregunto, ¿eh? Porque sea... No lo sé. Pero bueno, vamos a continuar. Oh, ya recuerdo, ya recuerdo. Habíamos dejado este meme sin esposas porque... ¿A qué sí? ¡Guapo! Y ahora sí, tenemos que volver a avanzar por este lado. Vamos a abrir esta puerta también. Como si fuera mi casa. Yo he vivido aquí. Bueno, estoy investigando. Mejor dicho, ¿no? Creo que tengo que avanzar por acá. Ok, hay un candado. No se puede. Estoy viendo por dónde... Ah, acá por aquí. Oh, mira, policía. ¿Estás bien, bro? ¿Llega el botón? Si le doy a esto... ¡No! ¿Estás bien, bro? Una de estas debe tener algo, ¿eh? Por lo que creo. Quémate un rato, por favor. No hay nada. Ok, ok. Esto es como un puso. Por eso me gustan los juegos que son como un puso. Porque no sabes lo que te va a venir. Papá Noel. Papá Noel anorexico de tu mamá. Ok, creo que hace un poco de calor, ¿eh? Ok, si me meto aquí... ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Empuja fuerte, desgraciado! Ok. Muy bien. Perfecto. Me he salvado. Era tuyo. Ahora no. Soy libre, independiente. ¡Bitch! Pero ahí me ha asustado un poco, ¿eh? Uf, digo otro. Aparece otra vez este desgraciado, Papá Noel. Uf, Papá Noel desgraciado. ¿Qué pasó, bro? ¿Estás bien? No creo. Me he investigado abajo, pero es que... Me da igual. Oh, yeah, baby. Ahora subimos. Bajamos. Y volvemos a subir por donde habíamos bajado. ¿Por qué? La vida es dura. Pero más dura es la verdad. Ok, vamos despacio. Y me faltan mis zapatitos. Se está nublando todo, ¿no? ¿Qué tal, bro? Ok, te veo ahí arriba, bro. Creo que se me adelantó. Claro, como es un fantasma, puede volar. Yo no. Oye, yo creo que trepando... Si llegas ahí un poco... Bueno, no. No creo que pueda llegar igual. Bueno, está bien. Vamos por acá. ¿Qué tal parece? Perfecto. No ocurrió nada. Aunque no puedo alcanzar. Alguien me trae la pila. Bro, ¿me puedes traer esa pila? ¡No! ¡No! Empújamelo con la patita así. No ve nada interesante por acá. Rechina las cosas. Está muy oscuro. Acá hay tubitos. Está sonando que alguien está por ahí. Por aquí no hay nada. Por ahí tampoco. Vamos por ahí. Por la luz. Ve hacia la luz, me dijo alguien. Antes de morir. Vamos. La motosierra. Trabajador por aquí. Tal vez que me ayude. Un trabajador humilde. Seguro. ¿Qué pasó? No sé. Alguien me dijo que está abierto o algo. ¿Por aquí puedo entrar? No. Parece que tendré que ir para algún lado que aún no sé. Ahí. Es que me gusta... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No. ¿Cómo? Hazle la esquivada. No me ve. ¡No me ves! Mi mamá tiene un zoológico en su casa. ¡No me ves! Derecha. Por aquí no fui, ¿no? Por aquí no he ido. Por aquí creo que no he ido. Por aquí me voy a salvar, tal vez. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Izquierda. Cierra la puerta. No se la espera. Ahora. ¿Qué haces? Puto. ¿Para dónde tengo que ir? Sigue corriendo. Sigue corriendo, bro. No pares. Ok. Me estoy perdiendo más perdido que nunca he perdido en todo el mar. Ando parado. Bien esquivado. Por aquí no he llegado. Y ahora sigo avanzando. Por este lado posiblemente vaya a ir mejor. Tengo que recargar. ¡Oh! ¡Cura! Otra vez nos volvemos a ver, bro. Guapo. Eso ha sido intenso, bro. Déjame procesarlo. Perfecto. No fue nada. Fue un pequeño susto. Ok. Nadie nos asustamos, ¿no? Nadie. Por aquí hay un cuerpo morido. Este era el cuerpo. Ah, no, no. Ah, mira, pero tiene una pila de mí. Pensé que era el cuerpo que había hablado antes que me quería dar la pila, pero no. Y ahora, ¿puedo avanzar por acá? No. Hmm. Por acá hay gas. Por aquí no puedo avanzar. Por aquí sí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, bro? ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes! Respirando. Absórbela. Absórbela. ¿Yo qué puedo hacer, bro? Te voy a dar un rompecuello así a la puerta y que se abra. Para la tendencia. Oh, mira, papeles. Para limpiarme el culo. Vamos. Que quién sabe, sabes. Estás en un manicomio. Tienes miedo. Te vas a cargar. Me va a asustar algo acá. Te tenía visto, bro. ¿A dónde me llevas, bro? Vámonos juntos. Estás mi amigo, ¿no? Guapo. Dale. Dale, manduro. Dale. Vamos a dejarlo con su vida para hacer lo suyo. A mí, lo mío. Tengo que cerrar la puerta de gas. Dudo mucho que lo pueda salvar al men que se murió ahí. Pero bueno, al menos lo intentaré. Es eso. Mira, bro. Te puedo abrir la puerta, ¿eh? No le abro la puerta. Sigue rompiéndote el cráneo, bro. Ok, por acá voy a esquivar a alguien, seguro. Holy moly, qué oscuro. Ok. Tengo miedo. Tengo miedo. Abro todas las puertas. Por acá puedo subir. Pues perfecto. Por aquí nos vamos. Este es para en algún momento poder escapar, seguramente. O sea, el men es muy difícil de esquivarlo, parece. Va a venir por ahí, ¿eh? Estoy seguro. ¿De dónde? No lo tengo. Ya lo hizo. Ok, por acá he bajado. Puedo venir por acá. ¿Provienes o qué? Vamos, ven. Corre, corre. Bro, ¿tienes tan suelto con él? Ok. Él no se le espera. Y voy a escapar. Ok, ya debe haber avanzado. Ahora sí, yo voy a correr. Corre. No sé, pero hasta el más al fondo mejor. Ok, la última puerta. No, no es la última puerta. La penúltima, tal vez. Por aquí. Sube. Sube, sube, desgraciado. Perfecto. Gracias. Me lo merezco. Soy top pro. Soy top pro. Madre, siempre se rompe algo. Abre, 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 abre. Ve por acá. Muy bien. Y ahora por acá. Este va a demorar en llegar acá, ¿eh? Se supone. Ahora sí. What the fuck, ¿qué he hecho? O sea, me he dado la vuelta. Por aquí, ¿no? Por ahí, tal vez. Algo o no hay nada. Ah, muchas puertas por las puertas. No sé. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ah, bueno, una batería. ¿Y cómo la apago, bro? ¿Ah? ¿Pero qué hago, bro? ¿Cómo la apago? Se supone que tenía que apagar esto, ¿no? Ah, mira, hay cámaras. Ah, bueno, puedo abrir. Bueno, pues me tendré que ir por acá. Perfecto. Ahora, esto apaga. Escucho una motosierra. Por aquí está un poco oscuro. Hay homúnculos. Estos sí son homúnculos, bro. Esto es otro level. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No sé qué hacer. ¿Para dónde tengo que ir? Una pila. Perfecto. Me están dando muchas pilas en esta entrega. No me termina de convencer eso. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Curre! Ok, mientras encuentres nuevos cuartos, posiblemente voy a ser mejor. ¿Quién sabe? Aquí hay un men. ¡No! ¡Corre! ¡Men, esto es un laberinto! ¿Para dónde me estoy yendo? Ok, le cierro la puerta. Él no se la espera y dice que, por Dios, se ha escapado. Y me ha escapado, pues. Me ha visto escondiéndome. Ya valí caca. Por aquí, por aquí. ¡No! Tendré que hacerlo en la antigua, bro. ¡Ven aquí! ¡Desalto! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Cerrado! ¡Puto feo! Cerrado también está. ¿Te demoras a...? No, no se demora. No, ¿para dónde tengo que ir? Por aquí, por aquí no. Por aquí, por aquí, por aquí. Entran. Debe haber algo. Me ha visto, pero me había dejado el visto. No, estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Entran, entran, entran. ¡Qué miedo! Debe estar por ahí. Salen la motosierra. ¡Cálmate, cálmate! ¿Por qué? Quien no juega, no gana. ¡Vamos! ¿Por qué te pones en toda la puerta? O sea, estás media hora ahí. ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Burr! ¡De carajo me estoy yendo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Venga! El mega está en todos lados. ¡Corre! Ok, si me escondo abajo no se la espera. ¡No, sí se la espera! ¡No, aquí es la puerta! ¡Uh, cerrado! ¿Para acá? No. ¿Para dónde tengo que ir? ¡Por Dios! ¿Para aquí tal vez? Por aquí, la sangre. ¿Ya me deja entrar? No. Es que no me deja entrar. Estoy seguro de eso. ¿Para dónde tengo que ir? Ok, ya me escuchó. ¡Nos escuchamos! ¡No! Esta es la persecución más larga de mi vida. Derecha, izquierda. ¿Dónde quieres ir? ¿Por ahí? Bueno, yo me voy para acá. Pero tranquilo, hasta luego. Nos vamos. Nos vemos en Narnia. Yo solo voy a escapar. Voy a escapar aunque te duela en todo loco. En todo loco. Ok, ya me vio. ¡Mem, men, men, men! ¡Saltado! ¡Oh! Me da siempre un motocierrazo, eh. Siempre me tiene que dar algo. ¿Por aquí tampoco? Ya llegué por acá. No, por acá hay otro. Debe haber algo en esas puertas, eh. Estoy seguro. Algo. Tal vez un poco. En esta puerta voy a revisar. ¡Hasta luego! Por aquí. ¿Por dónde tengo que ir? ¡Oh! ¡Salta! Dime que tienes que saltar, por favor. Algo por arriba. Mira arriba. Mirando arriba. Mirando arriba siempre. El orgullo primero. Moriré, pero peleando. O sea, acá está abierto por acá, eh. Lo he visto abierto. ¿Pero dónde carajo tengo que ir, bro? ¿Dónde carajo tengo que ir? ¡Este men me encuentra en todos lados! ¡Tienes un GPS! ¡Yo no necesito un GPS! Eres muy pesado, eh. ¡Oh! ¡Por fin ya era hora! ¡Ya decía yo! ¿Por qué no? Este juego tienes que mirar arriba. ¡Qué desgraciado! ¡Por Dios! ¡Ah! Basura. ¡Uh! Y sigue el motosierre ahí. Diciendo estoy aquí, eh. Cuidado. Ok. Ahora, ¿por acá puedo apagarlo o no? O sea, nunca lo voy a apagar. Me da igual. Por aquí tal vez voy a tener que abrir esto. No. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Ok. Tengo que cerrar la válvula. Esto ya ahora se apaga. Ahora está guardado. Muy bien. ¡Uf! ¡Uf! Hasta ahí lo dejo, bro. Ha sido mucho para mí, bro. Ha sido muchísimo. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. La verdad. Ha sido muy intenso para mí. Mucho. ¡Ja! Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Ya saben lo que voy a decir. Soy Misifu. Mis redes están acá. ¡Oh my god! Y si no me sigues, ¿por qué no lo haces, bro? De todas maneras, están abajo en la descripción. Bueno, da igual lo que hagas. Bueno, espero que te haya gustado este video. Ya saben, soy Misifu. Y hasta luego. ¡Curra!